¿Qué es la Facultad de Ciencias Económicas? En el ejercicio de la profesión independiente y bueno, después hace más de 25 años que soy docente de la Facultad de Ciencias Económicas. Exacto. Y más allá de que, bueno, el ser autoridad, porque le tocó ser autoridad de una de las facultades de la Universidad de Misiones y de alguna manera también es una responsabilidad política porque en la facultad siempre la hay, ¿esta es su primera candidatura a un cargo público, digamos? Exactamente. Si bien, bueno, uno siempre participa en todo lo que es actividad política, en cargos públicos es la primera vez que soy candidata, digamos. ¿Y cuáles son sus ideas para Posadas como concejal? Bueno, nosotros venimos trabajando con todo el sublema Posadas te quiere mejor y con Martín como concejal de hace algunos años, viendo cuáles son las necesidades y eso es escuchando al vecino, ¿cierto? De todos los ámbitos de la ciudad y bueno, estamos proponiendo primero lo que es seguridad, que fue lo que más nos reclamaron los vecinos, con una propuesta concreta de poder trabajar en una policía municipal de prevención. Pero cuando hablamos de seguridad también tenemos que ver, va acompañado de otras cuestiones como es la iluminación, que es otro reclamo, digamos, y va en conjunto con eso. Bueno, todo lo que hace, por ejemplo, en las casillas, todo lo que hace la seguridad en los lugares donde se esperan los colectivos, donde generalmente la gente está muy expuesta. Bueno, en esa parte y también apuntando a otra cuestión que hace a la seguridad que es al empleo. No nos debemos olvidar que también eso hace a la seguridad y a la seguridad de la familia de contar, digamos, con un ingreso seguro, en un empleo seguro y esto, digamos, ¿cómo lo hace el municipio? Apoyando la actividad privada, o sea, dando los elementos para que la actividad privada pueda crecer. Por eso apuntamos mucho al comercio, teniendo en cuenta que de 10 pesos, 7 pesos de los ingresos propios del municipio vienen del comercio. Entonces tratar de apoyar y facilitar a nuestro comercio, siendo el municipio amigo, digamos, del comerciante, en el sentido de, eso no quiere decir que no vamos a hacer los controles que sean necesarios, ¿cierto? Y de acuerdo a la actividad que se realiza. Y que no se va a cobrar impuestos tampoco, digamos. No, tampoco, obviamente, pero sí podemos aquel comerciante o contribuyente que es cumplidor premiarlo y lo que estamos trabajando es en un descuento, una bonificación de la tasa del 15%, que eso creo que va a favorecer al comerciante que ha cumplido, hay muchos comerciantes que cumple. Y otra cuestión también es facilitar la habilitación, o sea, muchas veces cuáles son por ahí las problemáticas. Me dicen, bueno, mirá, alquiler local y resulta que hace un mes que estoy igual dando vuelta con la habilitación y estoy pagando alquiler, ya estoy pagando a un empleado, ya estoy pagando a la luz y no puedo generar ingresos. Entonces, bueno, tratar de buscar que la persona pueda empezar a trabajar, darle una habilitación... Provisoria. Provisoria y que después se tomen todos los recaudos necesarios para la habilitación final, digamos. O sea, en materia impositiva, concretamente lo que proponen ustedes es, comerciante que esté al día con el pago de sus tasas pague un 15% menos. Exactamente, que es lo que queremos, lo hemos analizado manejando, digamos, el presupuesto 2019 aprobado. Y la presentación que se hizo del balance del 2018, bueno, con esos números estamos reasignando. O sea, no es que estamos por hacer crecer al municipio ni disminuirlo, sino que lo que queremos es un buen aprovechamiento de los fondos y de los aportes que hacen todos los ciudadanos, porque en realidad que esos fondos propios y lo mismo de la coparticipación sale de quienes, de todos nosotros, digamos. Claro. Ustedes entienden que con este premio al que no se encuentre moroso van a lograr que más gente se ponga al día. Exactamente, es un estímulo, ¿cierto? Y bueno, y eso es generar además de que el comercio pueda crecer bajo otros aspectos. Por ejemplo, también consideramos que el municipio tiene que comenzar a trabajar en todo lo que hace al desarrollo turístico de la ciudad. Que también es importante porque va a generar más ingresos al municipio y también va a generar trabajo. O sea, es una forma de generar trabajo el mayor aprovechamiento del parque industrial. También, digamos, o sea, hay muchos elementos que ya están. Lo que queremos es ponerlos, potenciarlos y comenzar a realmente pensar en una posada mejor. Alejandra, al principio decía que una de las preocupaciones de los vecinos es la cuestión seguridad y mencionaba una policía comunal. ¿Una policía comunal como la que tuvimos en la época que gobernó la municipalidad Jorge Brignole? ¿O algo más parecido a lo que sucede en Buenos Aires donde se trata de policía de verdad, que pueden utilizar armamento y demás? No, bueno, es por etapas, digamos. Sabemos de que un tipo de policía como hay en este momento en la ciudad autónoma de Buenos Aires es muy difícil. O sea, hay que preparar la gente. Bueno, muchas cuestiones. Queremos empezar de a poco, tal vez llegando a ese tipo de policía, pero sí empezar con una policía que haga prevención, que esté al lado del vecino, que pueda ayudarlo. Que, bueno, cuando uno esté esperando el colectivo o estando en la calle, tengamos a alguien, digamos, que si nos pasa cualquier incidente podamos acudir a él. Bueno, mencionó este colectivo. ¿Van a tener también un proyecto para mejorar el sistema de transporte? Sí, sí, obviamente se está trabajando en estas cuestiones, o sea, se viene trabajando hace rato, en, bueno, sobre todo, llegar a aquellos barrios bastante alejados, que a veces tienen que caminar unas cuantas cuadras para poder ir a tomar un colectivo, para ir a la escuela, por ejemplo, en horas muy tempranas, con estos días de tanta lluvia no tienen dónde estar. A veces las calles, que es otro problema, no están en buenas condiciones, el colectivo ya no entra. Bueno, se generan un montón de cuestiones, o sea, cuando uno, por eso digo, cuando uno habla de seguridad, aparecen un montón de otras cosas que están también reclamando al vecino. Sobre todo en aquellos barrios que están un poco más alejados del radiocéntrico, digamos, y que son por ahí los que padecen las falencias estas. ¿Pero qué proponen? ¿Más control al sistema? Es más control, o sea, más control, ver los recorridos para que se aplíen los recorridos con más frecuencia y mejorar los lugares donde las personas esperan los patados de colectivo, digamos, para que puedan tener lo que es la seguridad, iluminación a las horas que se llegan, y también las condiciones a las líneas de colectivo, que por ahí las empresas dicen, bueno, no, pero no podemos entrar porque no hay caminos buenos, no, porque esto, bueno, tratar de eso, digamos. Sacarle a las empresas las excusas de que no entren por determinado motivo. Exactamente, exactamente. Alejandra, Martín Arjol viene, bueno, siendo dirigente político hace ya un tiempo importante, a pesar de ser un dirigente joven, ¿no? Sí. ¿Por qué cree usted, cuál es el mensaje que usted le da a la gente de Posadas? ¿Por qué deberían cambiar al oficialismo actual, a la renovación, por ejemplo, al candidato de ustedes, que es Martín Arjol? Bueno, primero, sirve que en el 2017 Martín salió primero cuando se hizo la renovación, todavía no eran cargos legislativos, ya se había posicionado, creo que él ha demostrado que es una persona muy responsable, trata los temas con total responsabilidad de lo que se va a hacer, nos está prometiendo, creo que durante estos años como concejal así lo hizo, y creo que es necesario, es necesario que Posadas se vea de otra forma, y creo que hace más de 20 años que tenemos este gobierno oficialista, como dijiste, o de la línea renovadora, y creo que podemos aportar otro punto de vista, de otra forma de trabajar, como dice Martín, con un intendente presente los cuatro años, no necesitamos los dos últimos meses que salgan cuadrillas y cuadrillas a cortar el pasto, a arreglar, sino que la realidad es que las necesidades de la gente es hoy, mañana, pasado, son durante todo el tiempo, entonces creo que eso es lo que tenemos que hacer, apoyar, porque creo que Martín es un intendente que va a estar presente, porque ya lo demostró como concejal, y que se va a ocupar de la ciudad como corresponde, y de los vecinos, durante los cuatro años, le van a dar, porque va a ser intendente. Alejandra, hace unos días una de las consultoras nacionales, estas que se dedican a hacer encuestas, afirmaba que los candidatos que representan a Juntos por el Cambio, Cambiemos en Misiones, habían tenido una baja con respecto al 2017, como consecuencia de la crisis económica, y bueno, lo que significa la figura del presidente, que también ha caído su imagen. ¿Lo notan ustedes en la campaña? ¿Tienen inconvenientes con eso? ¿O la gente diferencia lo que es lo local de lo que sucede a nivel macro? No, no, sí, totalmente, la gente diferencia, porque lo que nosotros estamos proponiendo es la solución del día al día del municipio, del ciudadano de Posadas que lo necesita, y eso yo lo entiendo, y realmente separan las cuestiones, creo que lo que va a nivel nacional se va a discutir más adelante, agosto, octubre, donde cada uno va a poder optar por quienes sean en ese momento candidatos. Ahora, la gente está preocupada por lo que pasa en Posadas, por lo que le pasa en su barrio, por lo que le pasa en su lugar, de donde habita, cuando va a trabajar, y eso ellos lo entienden y totalmente no notamos esa diferencia, digamos, sino que atienden nuestras propuestas. ¿No hay un rechazo por ser de la manera? No, 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 bajo ningún aspecto. La verdad que cuando salimos por los barrios y recorremos, o vamos a los lugares donde por ahí nos invitan, en distintos barrios, alejados generalmente a veces del centro, porque digamos, en realidad que somos muy bien recibidos, escuchan nuestra propuesta, como las escuchan de otros candidatos, obviamente, pero siempre apuntan. ¿Dónde está más fuerte el sublema o los sublemas de Juntos por el Cambio? ¿En el centro de la ciudad o en las afueras? Yo creo que hay un combo. Creo que hay un combo. Creo que nosotros estamos muy fuertes en el centro, pero también en muchos barrios periféricos estamos muy bien también posicionados. Porque te decía, Martín, durante estos años que estuvo como concejal, ha trabajado con la gente, entonces lo conocen. Cuando vamos, realmente dice, bueno, sí, la vez que fuimos le hablamos, nos contestó, fue honesto, digamos, cuando no podía solucionarlo, lo aclaró y lo dijo por qué. Y eso la gente valora, digamos, el hecho de haberle contestado un llamado. De hecho, cuando nosotros damos los distintos volantes con nuestra propuesta, hay un número de teléfono que es atendido y se recurre. Y bueno, en lo que se puede solucionar, se lo soluciona, o si no, bueno, ya se aclara o le damos los caminos a seguir para que puedan solucionar las distintas problemáticas que nos van presentando. Y creo que eso valora mucho la gente, digamos.